Usted sabe algo más y no lo quiere decir Los nervios lo están traicionando Usted está traicionando, sus nervios lo traicionan Y está absolutamente quieto y me mira Y no puede dejar de sentir la necesidad de decir Que existe una mafia de los muñecos de felpa Me da la impresión que algo estamos tapando